Hola ositos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Hoy toca especial Halloween Como ves, llevo una pajarita de payaso Vamos a reaccionar a vídeos en 3D O sea, en 3D, entre la... Eso que tú giras la cámara, ¿sabes lo que te quiero decir? Reaccionamos una vez hace tiempo Y ahora vamos a volver a reaccionar A ver, vamos a empezar con el primer vídeo, ¿de acuerdo? Parte 1 Ve un poco feo Vamos a ser claros Así que vamos a ponerlo en 480 Porque no se ve casi nada O sea, el que grabó esto se quedó a gusto Voy a bajar el volumen ¿Qué hace un cerdo en el bosque? Voy a beber agua No tenías que haber hecho eso Según el título Hay que escapar de los monstruos Como es un vídeo Va a pasar pues lo que tiene que pasar, ¿no? Pero si fuera en un juego Yo me doy la vuelta Y me voy corriendo Muy bien, llevas un bate de béisbol ¿Qué vas a hacer? No, 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 no Un ojo de color rojo Que es el de allá O sea, para mí es la derecha Pero para ti es la izquierda Pues que no me atrevo tampoco a girarme Vamos a hacer que no he visto el cerdo Oh, que bonito todo La, 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 la ¿El cerdito dónde está? ¿El cerdito? ¿Qué? Eh, 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 señor Señores, señor, ay, señor Tenemos aquí a un monstruo que no ha comido en 20 días Luego tenemos aquí a uno que ha comido todo lo que éste no ha podido comer Yo me pregunto, ¿qué quieren ustedes? Por cierto, usted, tápese un poco porque es que va por el aire, así, fresco, por la vida Y no puede ser Eso lo tienen que hacer los zombies, usted no es un zombie ¡Hala! Ahí se queda ¡Hasta luego, vale, carmen! Espera, espera, ¿dónde estás entrando, chiquillo? ¿Dónde estás entrando? ¿Tan pequeña es la persona que cabe en un tronco? Pasa, palomo, no me pilla, no me pilla ¿Cuánto hace que se ha parado la grabación? ¿Cuánto? Hace que se ha parado la grabación Estamos en una especie de ciudad, ¿a cómo camina? ¡Oh! ¡Oh, cuánto miedo! ¡Oh! ¡Cuánto miedo! ¡Oh! ¿Tú tienes miedo? Atápate con la manta, no te vaya a pillar ¿Qué cachondeo es éste? Este ambiente así Todo florido Con esta música así en plan ¿Lo llamas terror? Vale, vamos a ver la tercera parte Esto sí que me da mal rodillo, la verdad Cuando en las películas el columpio se empieza a mover solo Si pasa en la vida real, yo no voy Quieta, quieta, parada Vale, 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 vale Eso ya no es normal Que se mueva el caballo solo ya no es normal Así que por favor Quédese usted ahí, ¿de acuerdo? No se mueva de sitio Y quédese con sus dos hermanitos Pero chiquillo Vamos a ver Siren Head, vale Te pilla Si haces ruido Si tú estás corriendo por el bosque Y haces ruido Siren Head Va a ir de detrás tuyo O sea, no tiene sentido Te pilla Es que es que esto Es que es que esto Espera, espera, espera ¿Qué están haciendo aquí? Esto es como un campamento, ¿no? Un camping Están acampando aquí No quiero mirar mucho Pero creo que ahí hay algo Creo que ahí hay algo Una escopeta Ah, es una plata Espera, 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 espera Pero llama primero Es que, pero que clase de educación te han dado, chiquillo A ver, muy alto el techo No es que sea, ¿eh? Yo ahí tengo que ir agachadita ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Bruja, ¿dónde estás? Pero no corras Que va por ti No tienes que correr Tienes que ir despacio ¿Qué has hecho? ¿Qué has hecho? ¿A quién has disparado? ¿A quién has disparado, fernando? ¡Hala! Que le rompes la mano a Siren Head No le hagas eso Puedes ir a por ella Pero no la descuartices Pétete en la camaña Que ahí no cabe Perfecto Ponte en el ordenador Ponte a jugar Haz lo que tú quieras Perfecto A ver Señorita ¿Va usted a hacer algo? ¡Oh, que me pilla! ¡Ay, ay, ay! ¡Que viene! ¡Ay, ay, ay! ¡Que está movi... ¡Ay, ay, ay! ¡Que me pilla, que me pilla! ¿Qué estás haciendo? ¿Qué está haciendo? Cuenta la leyenda Que es un monstruo Que acecha en los bosques Tiene una cabeza de sirena Con la cual Atrapa a sus víctimas Con las bocas que tiene en la cabeza Y te preguntarás ¿Cómo caza a las víctimas? Lo que hace es Escucharlas Y cuando ve que están cerca Las coge Entonces cuando las tiene Lo que hace es imitar Las mismas voces Para poder así atraer a más personas Y así sucesivamente Así que ten cuidado Cuando vayas a un bosque Puedes ir de día Si quieres Pero nunca de noche Porque es posible Que te la encuentres Y si te caza No podrás sobrevivir Porque es Muy poderoso Siren Head Talta a la vez Al menos No podrás sobrevivir Porque es posible Que teQUE